Yo le quería preguntar también, hay un concepto en la historia que es la historia desde abajo, la historia contada por otras cosas y que he visto que usted en sus obras como que la historia la cuenta desde otro punto de vista y últimamente he visto que son animales. En la obra pasada, solo me acuerdo de eso, desde Dos Palomas, esta vez desde una rata. Una rata. ¿Cómo llega siempre esa analogía de contar la historia desde otro lado que de alguna manera esa cosa ficcional termina potenciando tres veces más la realidad o mil veces más o hace más potente la crudeza de esa realidad? Sí, pues la verdad esto para mí ha sido sorpresivo porque yo no lo he planeado. O sea, yo no he planeado como, ay, voy a hacer un símil entre la rata y la mamá. No, nunca. Realmente luego aparece y digo, ah, sí apareció, pero realmente he manejado como las líneas de cada uno de los personajes diferentes y los animales han entrado un poco con esta noción también de cambiar la idea de los animales en la sociedad, ¿no? Que creo que han tomado un papel y que me parece muy importante que tomen un papel muy protagónico. En Dylan, por ejemplo, cuando yo escribí, solo me acuerdo de eso, antes de empezar, yo fui allá, estábamos en pandemia y ya tenía COVID. Y yo fui a, yo fui a, a la 19 con cuarta, así todo abrigado, yo me acuerdo, tengo una foto por ahí, y a ver, a ver, otra vez, donde mataron a Dylan. Y como estábamos en pandemia, solo habían dos palomas. No había nadie más, ni vendedores, ni gente, habían dos palomas. Y yo, y yo les tomé fotos y todo, tomé fotos al lugar y en todas las fotos me aparecían las dos palomas. Y yo dije, yo luego ya, cuando empecé, ¿cómo empiezo? ¿Desde dónde lo cuento? Tan, mire las fotos y yo, ah, las palomas, desde ahí, desde ahí. Ya, ya, y yo dije, ay, el man está muerto, puede hablar con las palomas, perfecto. Es que como hay, pero nunca fue, y luego la historia de cada paloma fue apareciendo, pero nunca fue como, ah, el surotuerto es Dylan, el este es la mamá. No, nunca fue, nunca se planeó, digamos. En lo de la rata, sí, porque para mí la rata es un símbolo de pobreza muy fuerte. O sea, cuando en una casa ya hay ratas, fue puta, es que están, es que hay muchas casas de alimento y todo el mundo está mirando qué comer. Esa era como, por eso entró. Y en Camargo, que la acabamos de hacer, también hay un gato, en el último acto, que es el gato que tiene en su cárcel, en la cárcel. También ahí apareció, pero apareció porque realmente él sí, como que con el único que hablaba era con un gato en la cárcel. Y así han aparecido, no por como, uy, acabo ya, no, sino, y también yo creo, yo ahora tengo mascota, yo tengo mascota hace un año y medio. Y ha sido también descubrir increíble, y creo que también he abierto como ese lugar a pensar que los animales, ¿no? Como nos los enseñaron que eran como unas cosas, allá casi objetos, y sentirlos parte de, hacerlos parte de, qué pasa si hacen una masacre, qué pasa con esas gallinas que quedaron por ahí vivas. Entonces, ¿no? Como, sí, parte de, de todo el ecosistema, obvio. ¿Qué animal tienes? Un gato. Está por ahí, está viendo. Ah, me he echado la entrada. Ah, véanlo. Es un bojote, no, es un gato, es un gato. Es un tigre. Y también una cosa que hace muy potente es la, cómo sufren los animales a veces paralelo a los humanos. Es decir, la misma tragedia que sufre la rata, es la misma tragedia que está sufriendo la mamá. Sí, además, mira que yo, en esa época que escribí El niño y las tormentas, yo salí con, ah, todas las intimidades. Por favor. De esas. Con un zootecnista. Ok. Y tenía de mascota una rata. No un hamster, una rata. Ah, qué interesante. Y entonces, sí, y entonces, yo a visitar, pues, me pillaba la esta, y me empezó a contar, no, son súper tiernas, son súper cariñosas, dan todo lo opuesto al imaginario de niño de los noventa, que yo tenía de la rata, juepucha, cojamos la ladrilla y matémosla, ¿no? Como siempre una rata era como una escoba, traiga una escoba y matémosla, ¿no? Como siempre era esa idea de matarla. Sí, muy llato. Y escritura del niño y la tormenta pareció esa rata en mi vida. Y ahí la dejé. Yo he visto como personas de, habitantes de la calle que sí suelen tener esa relación con las ratas, ¿no? No sé si ustedes lo han visto, pero sí, son muy cercanos, muy cariños. Sí, que les dan comida y las ratas se acercan, bien. Pues es normal, muy presente. Ahora en Bogotá hay un problema de plaga de ratas en la plaza de mercado el 7 de agosto, es impresionante. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. No sabía. Adopten. No creo que sea más que aquí en París, es una cosa... No, París es una cosa loca. París está sobre ratas. Barrio africano, hay muchas, ¿no? Por todo lado, incluso por la Torre Eiffel, eso... A la hora de la noche aparecen todas, todas salen. Son conejos, no son ratas, son muy gordas, en París. Una curiosidad, la actriz que hace la rata, Diana, es... ¿Cómo se llama esa fobia de las ratas? Roedofobia, no sé. No, no fobia. ¿Qué? Es súper fóbica a las ratas. O sea, ya veo una rata, grita, se desmaya, pasa por todos los estados. Y le toca hacer la rata, y ahí para sanar su fobia. ¿Le ayuda? ¿Le ayuda a...? Sí, sí, claramente, sí. Ay, Dios mío. Y al público también le ayuda mucho. Al público, la idea de escuchar a una rata es como... Uy, no, eso es... No, como que les cambia la idea también. Disculpen, también una anécdota. Me pasó con... Sí, un intruso, una rata en mi casa. De hecho, no era una rata tan grande, pero... No sé, yo lo primero que hice fue atacarla. Y una vez la maté, lo confieso. No podía como el remordimiento de conciencia. Como que me di cuenta al mismo instante, como... ¿Por qué fue lo que hice? ¿Por qué hice esto? Horrible. Yo también, cuando niño, mataba ratas y ratones. Me encantaba. Rata que se metía en la casa. Yo era... Yo era... El camargo de las gatas. De las ratas. Sí, yo las mataba mal. Sí. Mal.